Porque queremos volver, nos preparamos. Sabemos que han sido días difíciles y que la crisis sanitaria provocada por el coronavirus afectó profundamente al sector turismo. También sabemos que muchas cosas cambiarán para nosotros y que debemos enfrentar este desafío más unidos que nunca. Desde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la Subsecretaría de Turismo y Cernatur elaboramos un protocolo de buenas prácticas para alojamientos turísticos que nos ayudará a prevenir el riesgo de contagio de COVID-19. Las recomendaciones provienen del Ministerio de Salud y buscan ser una guía práctica para la prevención de contagios y el manejo de casos sintomáticos o confirmados. En el protocolo encontrarás acciones relativas a la disponibilidad de materiales en la recepción, gel desinfectante, pañuelos desechables, mascarillas y bolsas de basura en todo momento. Limpieza y desinfección frecuente del mostrador, sin elementos como lápices, libretas o papeles. Distanciamiento social e higiene personal. Eliminación de servicio de buffet y manipulación de alimentos en general. Limpieza y desinfección de salones, además del uso de lavavajillas con temperatura. Guía para actuar frente a la declaración de cuarentena o aislamiento de un pasajero o colaborador diagnosticado dentro del establecimiento y las medidas de limpieza que debes implementar en ese caso. Seguir las recomendaciones de este protocolo nos ayudará a dar seguridad a quienes trabajan con nosotros y, sobre todo, a nuestros turistas. Porque queremos volver, nos preparamos. ¡Hagamos esto juntos! Revisa los protocolos y descarga más información en sernatur.cl slash protocolos.